Música Música Y si mañana vuelvo a recordar Esos sueños tan lindos en tu mirar Te juro que te volví a besar Para seguir amándote mi amor Y si mañana vuelvo a recordar Esos sueños tan soles como el mar Te juro que te volví a besar Para seguir amándote mi corazón Música Y si mañana vuelvo a recordar Esos sueños tan lindos en tu mirar Te juro que te volví a besar Para seguir amándote mi amor Y si mañana vuelvo a recordar Esos sueños tan lindos en tu mirar Te juro que te volví a besar Para seguir amándote mi corazón Música 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 Música